El cannabis es eficaz para los síntomas que aparecen asociados al cáncer. Esto no quiere decir que vaya a ser ni la única medicación disponible, ni la mejor medicación disponible para todos los pacientes. Y nos muestra el trabajo difícil que miles de personas están haciendo en España y en el mundo para obtener una regulación en el cannabis y en los derechos civiles. Porque el club social de cannabis es un modelo muy valioso, mucho. Vienen expertos de todo el mundo a ver qué es el modelo de clubs, a conocerlo de cerca. Nos vienen a consultar a nosotros, activistas, políticos, gobiernos de todo el mundo, para interesarse por el modelo de club. Es imposible sacar conclusiones, aún hay que esperar, hay que ver y tomarlo con calma. Esto es lo que nos dicen y en el párrafo después dicen, pero aún así vamos a sacar conclusiones. Y es que el cannabis, entendéis, que los niños y todo esto, en fin. Y ahí son siete páginas de mierda prohibicionista sin ningún sentido. En España daban el mismo dinero a las farmacéuticas a investigadores y médicos que en Italia y Alemania juntas. Entonces creo que no hace falta más reflexión, ¿no? Y eso debe de cambiar. Las farmacéuticas son necesarias, tienen su papel, pero todo en su justa medida. Esto vuelve a la voz de la planta y cómo la voz empieza con la planta y cómo ignita esa creatividad en estos artistas y apunta a una gran ruta de cultura globalmente. Es increíble. Los silocides, donde se han encontrado, pues, en infinidad de estatuas mexicanas. Si hay unas pinturas rupestres aquí en Cuenca, en Selva Pascuala, que es un abrigo que hay en la serranía de Cuenca, donde están representadas los primeros restos o los primeros restos arqueológicos de silocides. Como bien sabes, existe una preocupación a nivel social muy importante y también, por supuesto, de las personas usuarias de cannabis sobre la no derogación de la ley Mordaza o, al menos, sobre la supresión de los aspectos más dañinos de esta norma. No tenemos debate sobre cómo incluir a las personas que mayoritariamente han ido a la cárcel por tráfico de drogas. ¿Qué grupos de población son aquí? Si vamos a una cárcel, ¿qué predomina? Predomina la gente que viene de Marruecos, que suben las redes de hachís que hay desde ahí y la población gitana también. Históricamente han sido los grupos que han tenido que lidiar.